Misiones fue una de las primeras provincias que por ley estableció el uso obligatorio del barbijo, así como también la creación del pasaporte sanitario. Ahora las prioridades sanitarias están puestas en la vacunación. La importancia de vacunarse. Desde la llegada de la pandemia del COVID-19, los laboratorios del mundo comenzaron a trabajar en elaboración de una vacuna que permita volver poco a poco a las actividades comunes. Argentina es uno de los países que ya trabaja también en la elaboración de las mismas mientras continúa con el esquema de vacunación en las distintas provincias. Como Misiones, que sigue vacunando a los grupos de riesgo y comenzó además la vacunación de jóvenes, quienes deben solicitar su turno a través de la aplicación AlegraMed. Tengo 17 años y la verdad que cuando comenzó la campaña ya tenía decidido que iba a venir también porque toda mi familia se vacunó y me parece bastante importante hacerlo. Me parece importante porque es tener conciencia social y que lo hagan porque la verdad que es un trámite fácil y rápido. Yo saqué turno la semana pasada y ya me vacuné, así que que lo hagan porque es seguro. Si todavía no te vacunaste, hacelo. Por vos, por tus abuelos, por tus papás y por todos. ¡Gracias!